Esto viene para que lo voce, al estilo del original ¡Dímelo, Tony! ¡Dímelo, Tony! ¡Original, como siempre! Hace un tiempo que el amor llega ya Siendo sus pasos y me debo alejar Ya tantas veces a mi puerta tocó Me volvió ciego y perdí la razón No vuelvo a amar y que se bañe el amor No, no No vuelvo a amar y que se bañe el amor Y lo que me has hecho, mujer Pronto la pagarás Para la gente del pollo Para mi pana, honorio, que lo voce Me volví loco si una vez yo creí Que si amaba nunca iba a sufrir Yo le di toda letra en el corazón Eras esclavo pero nunca, mi amor No, no No vuelvo a amar y que se bañe el amor No, no No vuelvo a amar y que se bañe el amor Y por tu traición, mujer Que no creo en el amor ¡Vamos! ¡Vámonos! No vuelvo a amar y que se bañe el amor No, no No, no No vuelvo a amar y que se bañe el amor No vuelvo a amar y que se bañe el amor Me volví loco si una vez yo creí Que si amaba nunca iba a sufrir Yo le di toda letra en el corazón Eras esclavo pero nunca, mi amor No, no No vuelvo a amar y que se bañe el amor No, no No vuelvo a amar y que se bañe el amor Dime lo que di Original como siempre Siempre Bueno, bueno, bueno Pregunto, pregunto, pregunto ¡Se cansaron!